Llegué hace muchos años, pero llegué con mucha necesidad, más que nada, de que me dieran trabajo para sacar a mi familia adelante. Mi familia dice que está muy orgullosa de que yo trabaje en el municipio. Amo lo que hago y me siento muy orgullosa de contribuir con la limpieza de mi ciudad. Gracias por ver el video.